Muy buenos días, aquí en Soluciones Informáticas hoy les voy a enseñar cómo solucionar el error que aparece cuando instalamos dos discos duros para cambiar nuestro disco duro mecánico por uno de estado sólido. Cuando se hace el cambio y se pone en disco duro de estado sólido y se hace la instalación correcta de Windows, nos va a aparecer este error cuando queremos tener funcionando los dos discos duros. Este error es el error con código 0xc60e, esto indica que el disco duro está iniciando el Windows desde el disco que no tiene Windows instalado, no encuentra el dispositivo como tal de instalación, no encuentra. Entonces, para poderlo solucionar tenemos que entrar a la BIOS porque es un archivo, es una configuración que se debe hacer. A continuación, prendemos el equipo. Cuando prendemos el equipo, en este caso en este HP, oprimimos la tecla escape varias veces hasta que nos aparezca el menú para iniciar. Nos muestra las opciones que tenemos para ingresar tanto al menú de boot como a la BIOS. En este caso vamos a ingresar con F10 a la BIOS. Cuando ingresamos a la BIOS nos vamos para la parte superior donde dice, después de la primera pestaña, ingresamos a todas las opciones de boot y bajamos donde dice orden de boot. Damos Enter a la orden de boot y en Wi-Fi tenemos que desactivarlo porque podemos observar que así esté bien conectado el disco duro de estado sólido en el primer puerto SATA, nos va a aparecer que está ingresando mediante el otro disco duro de estado mecánico que tenemos instalado. ¿Cómo podemos verificar esto? Entramos aquí a las opciones de debis configuración y nos muestran que en la SATA 3 está el disco de un terabyte y está iniciando porque es referencia ST. Y el disco 0 que es el primero donde tenemos instalado el Windows aparece que es de 480, es un disco duro de estado sólido y aparece como CT4B. Para solucionar este error tenemos que desactivar que inicie directamente desde la SATA 3. Para eso nos ingresamos entonces en la segunda pestaña y nos vamos para donde dice boot orden. Le damos Enter y en boot orden deshabilitamos la primera que es Wi-Fi. Como podemos observar ahí dice que el Windows se está iniciando con el orden del disco duro que es ST, es el disco duro mecánico. Como no tiene nada instalado así esté bien conectado inicia sesión desde ahí. A ustedes les puede pasar que cuando ingresan, cuando están formateando en algunos tutoriales se explican que tenemos que desconectar el disco duro, que tenemos que dejar solamente en el que vamos a instalar Windows. Yo estuve haciendo todas estas verificaciones y efectivamente no me funcionó, en algunos equipos puede que funcione. En este caso, en esta referencia de HP no nos funcionó así. Deshabilitamos con F5, le damos guardar F10, nos vamos para la parte de file y le damos guardar cambios y salir. Le damos Enter y lo aceptamos. Al iniciar vamos a verificar que el error fue corregido. Inicia con los dos discos duros e inicia el arranque desde el sistema operativo con el disco duro nuevo de estado sólido. Y podemos observar que ya Windows inició. Vamos a verificar desde el sistema de administradores de discos si me está registrando los dos discos duros instalados. Al cambiarlo por mecánico a estado sólido, el equipo va a ser más rápido instalándole Windows y todos los programas ahí. Me va a arrancar en menor tiempo, me va a iniciar los programas más rápido, va a hacer las funciones más rápido, pues por la velocidad que tiene como tal. Nos vamos aquí para la opción de equipo y en equipo podemos observar que ya me registra los dos discos duros. Verifiquemos dándole clic derecho e iniciando en administrador. Y en administrador podemos observar aquí en almacenamiento, administrador de disco. Observamos las particiones como tal que se obtienen. Aquí tenemos guardado el de estado sólido de 448. Está guardado Windows y el otro lo tenemos para uso como tal de guardar información que es recomendable en el momento que estemos trabajando para que no se nos llene de virus. Porque al descargar algún archivo que tenga virus, podemos observar que siempre se alojan en el disco donde está guardado Windows y daña el sistema operativo. Entonces, con eso garantizamos que nuestros archivos en D, en el otro disco que está guardado, en este caso se llama Volumen E, puede estar a salvo si de pronto el equipo llega a contagiarse de algún virus. Bueno, esto fue todo por hoy y esperemos para la próxima. Si tiene algunas dudas en los comentarios pueden añadirlas y con mucho gusto estaré resolviéndole y estaré subiendo más videos tutoriales para solucionar problemas informáticos. Hasta luego.